Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. Radio Caracas Radio presenta Voz de América La Voz de América presenta Buenos días América, desde Washington, la actualidad informativa. El presidente Donald Trump es acusado por el caso de documentos clasificados y deberá comparecer en corte el martes. El presidente Joe Biden y el primer ministro del Reino Unido resaltan un acuerdo económico para fortalecerse frente al avance de China. Y las autoridades en varios estados del país continúan monitoreando la calidad del aire que en algunos de ellos ha disminuido a cifras históricas. Soy Héctor Contreras y junto a Judith Martín Rodríguez les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días América. El primer ministro británico, Rishi Sunak, está ya de vuelta en el Reino Unido, donde, según su agenda, tiene previsto visitar la ciudad inglesa de Doncaster para pronunciar un importante discurso ante los parlamentarios conservadores. Lo hace después de lo que él mismo ha catalogado como una exitosa visita de trabajo a Washington, D.C., donde el foco de la visita ha sido intensificar las relaciones económicas entre Estados Unidos y el Reino Unido, dando origen a la llamada Declaración Atlántica. Y el mandatario británico dio detalles sobre este pacto que, aseguró, es inédito. Este acuerdo significa nuevas inversiones. Solo esta semana se han comprometido 14.000 millones de libras de nuevas inversiones estadounidenses en el Reino Unido, creando miles de puestos de trabajo. Significa cadenas de suministros más fuertes con un nuevo plan de acción sobre energías limpias. Además, se reducirán las barreras comerciales hacia ambos lados del Atlántico. El documento se redactó con la visión de hacer frente al dominio chino en algunos sectores tecnológicos a fin de garantizar la seguridad económica de sus naciones. El presidente Joe Biden dio más detalles. Liderar el desarrollo de tecnologías emergentes dará forma a gran parte de nuestro futuro y protegerá las tecnologías que son críticas para nuestra seguridad nacional. Y una pieza clave de eso es trabajar juntos para fortalecer nuestras cadenas de suministros, de minerales críticos y hacerlas más resistentes para que no dependamos de ningún otro país para cumplir nuestros objetivos. El mandatario Biden hacía alusión a recursos minerales que son imprescindibles en la transición energética. Se necesitan, por ejemplo, para la fabricación de paneles solares o de las baterías de los vehículos eléctricos. Sin embargo, hoy en día China ocupa un papel dominante en el proceso de extracción y posterior procesamiento. En otra información, hoy cuando alcanzamos el cuarto día de emergencia y mientras las autoridades mantienen la alerta en varias de las principales ciudades de la costa este estadounidense a causa del humo producido por los cientos de incendios forestales canadienses aún no controlados, los presidentes de Estados Unidos Joe Biden y el primer ministro de Canadá Justin Trudeau dialogaron telefónicamente para coordinar un trabajo conjunto que ayuda a mitigar los efectos, que la inédita situación, que a juicio de los mandatarios, es un fiel reflejo del cambio climático que enfrenta el planeta. Esta temporada de incendios en Canadá que acaba de comenzar, pero que bien podría convertirse en la peor registrada, más de 400 incendios siguen ardiendo y el humo producido por estos fuegos ha llegado a lugares lejanos como Carolina del Sur e incluso ha afectado a países del norte de Europa como Islandia y Noruega, afectando el transporte aéreo en varias de las terminales más importantes del mundo como la Guardia y el JFK de la ciudad de Nueva York y el aeropuerto Dallas en Washington, D.C. El líder de la mayoría demócrata en el Senado estadounidense, el senador por Nueva York, Chuck Schumer, habló ante el Pleno del Senado para reconocer la importancia de apoyar a Canadá en la atención a esta emergencia y en una parte de su intervención, el funcionario recordó cómo la ciudad de Nueva York registró el miércoles la cifra del aire más contaminado que cualquier otra ciudad en el mundo pueda tener. Señor presidente, la crisis climática es real y está aquí para quedarse. Debemos tomar medidas contra la crisis climática, tanto a corto como a largo plazo. Esta mañana estuve llamando al secretario Tom Bilsack para duplicar el número de personal de servicio forestal desplegado para combatir estos incendios en Canadá y hago un llamado al secretario de Agricultura para que duplique la cantidad de personal para mitigar el riesgo en el aire para millones de estadounidenses. El expresidente Donald Trump es acusado por el mal manejo de documentos clasificados y deberá comparecer en corte en Florida el Martyrs. El informe con Yoconda Tapia. En una medida sin precedentes, un gran jurado federal en el estado de Florida acusó el jueves al expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, de mal manejo de documentos confidenciales del gobierno después de dejar la Casa Blanca, lo que lo convierte en el primer expresidente estadounidense en la historia en enfrentar un juicio federal. La acusación de siete cargos, que no se ha hecho pública, acusa a Trump, entre otros cargos, de violar las leyes federales que prohíben la retención no autorizada de Información de Defensa Nacional, un delito punible con hasta 10 años de prisión. El exmandatario confirmó su acusación en su plataforma de redes sociales, Truth Social, y dijo que había sido citado para comparecer ante un tribunal en Miami el martes. La corrupta administración Biden ha informado a mis abogados que he sido acusado aparentemente por el caso de las cajas, escribió Trump, aparentemente en alusión a las cajas de documentos clasificados del gobierno incautados por el FBI en su propiedad en Mar-a-Lago en agosto del año pasado. En una declaración breve en video, Trump afirmó desafiante que la administración del presidente Joe Biden ha armado al Departamento de Justicia y al FBI para atacarlo, y dijo Los partidarios acérrimos de Trump apoyaron al expresidente y en una breve declaración, El representante Jim Jordan, republicano de Ohio y presidente del Comité Judicial de la Cámara de Representantes, escribió Es un día triste para Estados Unidos. Dios bendiga al presidente Trump. En tanto, Evan Corcoran, un abogado del expresidente Trump, no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios de la Voz de América. Y siguiendo con el tema, entre críticas de sus correligionarios y la notificación del Departamento de Justicia de que será objeto de investigación, el expresidente Donald Trump cierra una semana complicada y difícil. Gustavo Cherquis tiene la noticia. El Partido Republicano ha vivido una de sus semanas más intensas de los últimos meses. Fueron días de anuncios y lanzamientos de candidaturas presidenciales rumbo a las elecciones primarias. Desde Tim Scott, senador por Carolina del Sur, Chris Christie, ex gobernador de Nueva Jersey, Ron DeSantis, gobernador de Florida, hasta Nikki Haley, ex embajadora de Estados Unidos ante la ONU y obviamente el ex vicepresidente Mike Pence, quien fue, entre otros, el último de la larga lista de potenciales candidatos en la lucha en las elecciones primarias. En sus discursos de lanzamiento, todos ellos tuvieron un denominador común y un blanco de críticas. Donald Trump, uno de los principales candidatos y el gran favorito y rival a vencer. Ron DeSantis fue uno de ellos. No es lo que los votantes quieren de un candidato. Su conducta de todos los años es la razón por la que ya no está en la Casa Blanca. Y Mike Pence no se quedó atrás. El presidente Trump se equivocó antes y se equivoca ahora. Me hizo decidir entre él y la Constitución. Elegí la Constitución. Sin embargo, Chris Christie fue el más duro de todos. Es un fanático cerdo del espejo, egoísta. No es un líder. Pero más allá de días de bombardeos permanentes de sus correligionarios, las malas noticias también inundaron los despachos de los abogados de Trump cuando fueron notificados por los fiscales federales que su cliente será objeto de una investigación sobre el manejo de documentos clasificados. Gustavo Cherky, voz de América, Washington, D.C. Están escuchando Buenos Días América y la actualidad continúa. Varios republicanos expresan cuestionamientos sobre la nueva ley inmigratoria de Florida a semanas de entrar en vigencia y los legisladores estatales demostraron que el reglamento solo pretende atemorizar a la comunidad. José Pernalete tiene el reporte. Legisladores de Florida que apoyaron la aprobación de la ley que regula la migración irregular en el Estado dieron la cara ante el temor del impacto de la nueva legislación que puede causar en las áreas de producción donde esta comunidad es una fuerza laboral notable. He leído este proyecto de ley como cinco veces y es claro que es un proyecto de ley que está hecho para asustar a la gente para que no venga a Florida. Estas declaraciones fueron pronunciadas durante un foro en Miami en el que instaron a los trabajadores indocumentados que trabajan en el Estado a que no abandonen sus puestos ante la rigurosidad de la verificación laboral denominada E-Verify. Si aman su trabajo, mantengan su trabajo. E-Verify es para futuros empleados. Si ustedes son trabajadores a tiempo completo y se consideran indocumentados pero tienen un formulario I-9 que su empleador te dio hace cinco años, están bien. Contradicciones como que esta ley es del Estado y no rige acciones federales de migración provocaron reacciones inmediatas de rechazo. Algunos sectores no descartan que el reglamento pueda ser acusado de discriminatorio. Y lo que nos quedó súper claro es el miedo que tienen a perder trabajadores y esta gente no puede resolver un problema de inmigración. Republicanos de Florida reafirman que apoyan la migración siempre y cuando sea de manera regular. Nosotros queremos que haya inmigrantes debidamente recibidos en este país con toda su documentación y con todo listo y no que estén entrando indebidamente como lo vienen haciendo para quedarse aquí en un verdadero limbo. José Pernalete, Voz de América, Miami. Somos la Voz de América y las noticias continúan. Los jueces se han convertido en el blanco de los sicarios del crimen organizado en Ecuador. Giselle Jacome tiene el reporte. La lista de los jueces y fiscales atacados en Ecuador aumenta cada día. Desde el año 2012 a la fecha se reportan 13 atentados contra estos funcionarios. La delincuencia organizada transnacional a través del sicariato ejecuta estos actos terroristas por encargo. Las provincias costaneras de Esmeraldas, Limítrofe con Colombia y Guayas, la capital económica, son las más afectadas. Los funcionarios públicos han pedido al gobierno protección especial. Estos atentados se preparan desde los centros de detención penitenciarios y el exministro de gobierno, Francisco Jiménez, menciona. Las cárceles son el epicentro del 70% de lo que sucede en la calle. Desde las cárceles se ordenan acciones, desde las cárceles se planifican atentados, desde las cárceles se producen hechos que luego terminan afectando a toda la sociedad. Los ataques se han dirigido hacia los jueces que llevan causas relacionadas con el crimen organizado y el narcotráfico. Y se crea una categoría de jueces anticorrupción. Iván Saquicela, presidente de la Corte Nacional de Justicia, explica. El primero de junio murió el fiscal Leonardo Palacios en la provincia del Guayas. Ese mismo día, la fiscal general del estado, Diana Salazar, había recibido una amenaza de muerte a través de un video. Y el 7 de junio, el fiscal de lo penal, Mauro Pino Argoti, fue baleado en la provincia costanera de Manaví. Giselle Jacome, voz de América, Quito. Y en tanto, el fiscal de la Corte Penal Internacional realizó una visita oficial a Venezuela marcada por hermetismo y ausencia de información sobre su agenda. Carolina Alcalde tiene los detalles. El fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, estuvo el jueves en Venezuela y se reunió con el fiscal general Tarek William Saab, con quien, de acuerdo al funcionario venezolano, conversó sobre los logros en materia de protección de derechos humanos en el país y la implementación del memorándum de entendimiento basado en el principio de complementariedad positiva establecido en el Estatuto de Roma, que fue firmado entre el Estado venezolano y la Fiscalía de la Corte en noviembre de 2021. Calixto Ávila, abogado especialista en derechos humanos del programa venezolano Educación Acción en Derechos Humanos Provea, aseguró que la falta de información oficial sobre la visita del fiscal Khan es inquietante. Sin embargo, había anticipado que las conversaciones de los funcionarios estarían centradas en dar seguimiento al memorándum de entendimiento. Mediante el cual el gobierno se comprometió a adoptar las medidas necesarias para asegurar una efectiva administración de justicia de acuerdo a estándares internacionales y con el apoyo del fiscal Karim Khan. El segundo compromiso es adoptar las medidas necesarias para que esa cooperación del fiscal en el territorio nacional sea efectiva. Y el tercer compromiso es adelantar investigaciones genuinas en el territorio venezolano y no meras simulaciones. Ávila también recordó que en los próximos meses la Sala de Cuestiones Preliminares de la Corte debe revelar su decisión sobre la reanudación de la investigación contra el Estado venezolano. Como referencia, debemos tener en cuenta que en la situación de Filipinas se tomaron cuatro meses y en la situación de Afganistán se tomaron seis meses los jueces para decidir. En 2021, la Fiscalía de la Corte Penal Internacional ordenó abrir una investigación formal a Venezuela por presuntos crímenes de lesa humanidad. En varias ocasiones recientes, el gobierno del presidente Maduro ha puesto en duda la imparcialidad de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional y la ha señalado de cometer irregularidades y violaciones del debido proceso. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas. Por otra parte, los empresarios en Honduras respaldan la decisión de la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, al crear una Comisión de Seguridad Agraria que luchara para frenar las invasiones de tierra. Oscar Ortiz tiene el reporte. Como una medida acertada y orientada a proteger la inversión y garantizar la seguridad jurídica, los empresarios hondureños califican el inicio de actividades de una Comisión de Seguridad Agraria y Acceso a la Tierra que se busca respetar el derecho a la propiedad privada, expulsando a los invasores de tierras basados en la ley. Esta determinación fue establecida por la presidenta de Honduras, Xiomara Castro. Para Miguel Facucé, presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Cortés, explicó que esperan resultados a corto plazo. Un país sin respeto a la propiedad privada no tiene nada. No puede haber desarrollo en un país donde no se respete el derecho ajeno. Por otra parte, la embajadora de los Estados Unidos en Honduras, Laura Dogu, respaldó la decisión a través de sus redes sociales, afirmando que fortalece el Estado de Derecho, promoviendo la seguridad alimentaria. La presidenta Xiomara Castro, por su parte, dijo que la situación de seguridad agraria en el país ha fallado en sus objetivos por varios años. Históricamente, la mayoría de las políticas agrarias han derivado en procesos fracasados. No podemos desconocer las condiciones precarias en que vive el sector rural y agrícola de nuestro país. En tanto, el director del Instituto Nacional Agrario, José Funes, explicó que todos los casos de invasiones de tierras serán analizados. Han habido apropiación indebida de tierras y hay registros hasta de cuatro títulos sobre un mismo terreno, entonces va a ser llamado. A partir de hoy, la Comisión Agraria sostendrá una serie de reuniones para definir el marco jurídico que dará respuesta a las denuncias de invasiones y proteger la propiedad privada según derecho. Oscar Ortiz, Voz de América, Honduras. Y ahora, en Buenos Días, América, nos vamos a la sala de redacción de La Voz de América. Y en otra información, la ONU brinda asistencia humanitaria en Haití tras el terremoto y las inundaciones que han cobrado decenas de vidas. Esta es una actualización de nuestra sala de redacción. La crisis en Haití no da tregua. Mientras la situación política aún es incierta, los desastres naturales ocurridos a lo largo de esta semana dejan un recuento de 42 fallecidos a causa de las inundaciones y cuatro defunciones producto de un terremoto de baja intensidad que sacudió al sur de la isla, dejando además 36 personas heridas. Diversas entidades que forman parte de la Organización de las Naciones Unidas han sumado esfuerzos para colaborar con el gobierno de Haití para brindar asistencia a los afectados por los fenómenos naturales. Stephanie Dujarrit, portavoz del secretario general de la ONU, Antonio Guterres, explicó. La Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios está trabajando con UNICEF, el Programa Mundial de Alimentos y la Organización Internacional para las Migraciones para apoyar a las comunidades alrededor de la capital de Puerto Príncipe. El sismo de magnitud 4.9 sucedió el martes con Epicentro, a unos nueve kilómetros de la costa de la península suroccidental de este país caribeño, azotado regularmente por temblores destructivos. La ONU lamentó la situación y envió sus condolencias a las familias afectadas a través del portavoz Dujarrit. Estamos profundamente entristecidos por la pérdida de vidas, la destrucción de propiedades y el sufrimiento del pueblo haitiano causado por el terremoto. La península suroccidental de Haití ya fue devastada en agosto de 2021 por un potente terremoto de magnitud 7.2 que cobró la vida de más de 2.000 personas y destruyó más de 130.000 viviendas, mientras en 2010 un sismo de magnitudes similares cobró la vida de más de 200.000 personas y dejó sin hogar a más de un millón de haitianos. Sala de Redacción, Voz de América. Momento deportivo en la Voz de América, les informa Henry Llanos. La Major League Soccer espera que la llegada del astro Leonel Messi al Inter de Miami, prevista para el mes próximo, eleve la audiencia televisiva y la participación de mercado de la Liga. Pelé firmó en el Cosmos de Nueva York en 1975 y David Beckham se unió al Galaxy de Los Ángeles en 2007. Ahora se espera que Messi se convierta en el evangelista supremo del fútbol, en una nación donde este deporte ha marchado a la saga de otros durante más de un siglo. El que envió en el mes y venga a la Major League Soccer es un evento que no puede reproducirse de ninguna otra manera, comentó Sunil Gulati, expresidente de la Federación Estadounidense de Fútbol. Tienes a uno de los mejores futbolistas de todos los tiempos, si no al mejor después de ganar un mundial que goza de una popularidad global en la Liga de Fútbol de Estados Unidos. Es una oportunidad realmente fantástica para el deporte en Estados Unidos, dijo. Y el cuarto duelo de finales de la NBA se lleva a cabo hoy viernes por la noche en Miami y será la única vez en la serie que haya solo un día de reposo entre un par de partidos. Los Nuggets, apoyados en un esfuerzo histórico de Jokic, Murray, retomaron la ventaja en la serie al imponerse el miércoles por 109-94. De ganar el cuarto partido ampliarían su ventaja a 3-1 y estarían a una victoria de la coronación. Es muy divertido, mucho, todavía nos estamos divirtiendo, aseguró Murray, el jueves. Tratamos de resolver juntos este rompecabezas. Todos hemos estado soñando en llegar a casa y a esta etapa. Tenemos a veteranos de la Liga que no han llegado a estas alturas luego de 15 o 16 años de estar jugando, así que no podemos menospreciar esta oportunidad, decía. Henry Llanos, Voz de América, Washington. Desde la Vuelta América en Washington, estas son las noticias del mundo del entretenimiento, les informa Leonardo Bonet. Las influencias de la banda mexicana de rock Whiplash son tan variadas que van desde los corridos al Happy Punk, géneros que evocan en su segundo álbum de estudio, Narvarte. La agencia AP informa que en una serie de entrevistas, la agrupación conversó sobre sus orígenes y el tipo de música que les gusta hacer. Los integrantes de Whiplash se conocieron gracias a las redes sociales cuando el bajista Daniel Gallegos envió un mensaje invitando a crear una banda. Pensé que todos eran de la Ciudad de México, pero resultó que no, dijo Gallegos. Nos lanzamos a perseguir nuestros sueños porque nos dimos cuenta de que era muy difícil trabajar el contenido y la música en línea. Gallegos es de la capital, el vocalista José-Ján Bernardo Mur y el baterista Rodrigo Cantú de León son de Monterrey y el guitarrista Diego Moguel Vargas es de Cancún. Moguel Vargas tenía apenas 16 años cuando comenzó a poner en marcha la banda. No todos tuvieron el mismo apoyo para perseguir ese sueño. A Gallegos, por ejemplo, su mamá no le quería dejar, pero su papá la convenció pues tenía 17 años. Para Mur fue más difícil, tenía 21 años y estaba cursando la carrera de comercio internacional, pero no se sentía bien estudiando eso. Usó sus ahorros para viajar porque sus padres no lo apoyaron mucho. En el caso de Cantú, su hermano es baterista y tiene una sobrina cantante, así como otros músicos en su familia, incluyendo sus abuelos, quienes cantaban, por lo que no fue tan complicado sumarse al proyecto. Flash, ah, savior of the universe Hubo muchas cosas estresantes en la filmación de The Flash y no fue fácil llevarla a los cines. Fue filmada en medio de la pandemia. Hubo aislamiento de amigos y familiares durante el rodaje de 138 días. Una de las estrellas, Ezra Miller, quien después de que terminó, apareció en los titulares por problemas legales en medio de una crisis de salud mental. Y detrás de todo, un estudio que está experimentando cambios de liderazgo y repensando toda la estrategia de DC Comics. Sin embargo, primero tenían que descubrir cómo transportar un batimóvil de dos toneladas desde Los Ángeles al Reino Unido en medio de una escasez mundial de contenedores de envío en 2021. Este no era un batimóvil cualquiera. Era uno de los originales de las películas de Tim Burton que se necesitaba para el gran regreso de Michael Keaton como Batman después de 30 años. Todo involucró una pequeña aventura, dijo Barbara Muschietti, sonriendo en una entrevista reciente con la agencia AP. Y hasta aquí las noticias del mundo del entretenimiento desde La Voz de América en Washington, les informó Leonardo Bonet. Y hasta aquí, Buenos Días América, pero las noticias siguen. Soy Héctor Contreras. Soy Judith Martín y les agradezco su sintonía. Y los invitamos a que nos visiten en todas nuestras plataformas sociales de La Voz de América y en nuestra página web vozdeamerica.com. Hasta nuestra próxima emisión. Información precisa, completa, veraz, objetiva e inmediata. Independiente, directo a tu pantalla. Voz de América en RCR 750.